Pitbull tiene una oportunidad también dorada, ya la aprovechó en la primera cartelera de Amazon Prime el 30 de marzo pasado cuando noqueó a Rory Romero ahora va contra un mexicano en una cartelera que va a ser muy muy promovida, que tiene a Arabia Saudita detrás, es Willard Sisson su excelencia la está organizando que Crawford es la pelea principal, que es contra otro mexicano que es en Los Ángeles, que dicen que se vendieron 8000 entradas en cuanto lo abrieron, ¿cómo ves tú al Pitbull? primero la pelea y después hablemos de la figura del Pitbull en México, porque da la impresión que Pitbull ha dado un salto brutal entre la fanaticada mexicana, a mí el papá de Benavides que es el manejador del Rayo me dijo, pero nosotros estamos listos es decir, como buen manejador entrenador y guerrero, me dijo estamos listos, ¿cómo ves tú la pelea? y hablemos de eso primero, por favor te empezaré diciendo el factor Robert García Robert García tiene más de un mes Rayo Valenzuela ahí con él incluso lo soltó José Benavides y lo mandó a Coachella a que trabajara con Robert García agarran rachas agarran rachas muy malas los entrenadores de que empiezan a caérsele las piezas, pero agarran rachas muy buenas también, Robert García está de vena ahorita, cuidado es el entrenador del momento Robert García y eso no es poca cosa es más fuerte Pitbull Cruz sí, lo puede lo puede lo puede dormir de un golpe sí, pero sí tiene que sí va a tener que emplearse es muy buen peleador Rayo Valenzuela tiene sus habilidades tiene sus actitudes es mexicano es valiente le gusta le gusta el choque tiene los brazos más largos le gana le gana por estatura está Chaparrito Pitbull Cruz unos 63 de de estatura con por unos 78 de Rayo Valenzuela y tiene el mismo alcance y unos 78 y tiene solamente unos 60 a pesar de medir unos 63 Pitbull Cruz sus brazos son más cortos tiene unos 60 de de estatura por eso por eso en este en esta parte de del antebrazo es donde donde tiene la fuerza donde te conecta cuidado yo veo una pelea interesante veo una pelea tipo las de Gervonta Davis ¿a qué voy con eso? en cuanto cuando lo llegue a conectar o cuando lo llegue a conectar Pitbull Cruz puede puede poner en problemas a a Rayo Valenzuela es muy peligroso un boxeador vikingo amigos que se prepara para la pelea de su vida para la pelea que sabe que vaya a ser parteaguas de su carrera Rayo Valenzuela no tiene absolutamente nada que perder primero va por su campeonato va por el hombre que que ha subido más rápido en el boxeo y te lo digo como mexicano como aficionado y como por encima por encima de camarón incluso sí totalmente totalmente si yo te digo que camarón se está convirtiendo en un ídolo Pitbull Cruz ya es un ídolo gente que no sabe o gente que gente de ocasión como lo llamamos nosotros que habla de Camelo ya te habla de Pitbull Cruz también entonces tiene la gran oportunidad aquí el ganar ganar es para Rayo Valenzuela porque sabes que vikingo depende mucho también si pierde el como perder si le da una buena pelea que tú te quedes con la oye le tiene que dar una revancha vikingo a Pitbull Cruz a Rayo vikingo porque vimos una pelea pareja entonces la pelea es interesante la pelea hay que verla la pelea es de esas peleas comerciales entre dos dos chavos mexicanos jóvenes 26 años tiene Isaac de Pitbull Cruz está en su prime y 25 el rayo de los dos mexicanos de Mochi Sinaloa de ahí donde nací yo por cierto en Mochi Sinaloa nací yo aunque vivo en Sonora yo nací ahí en Mochi me gusta me gusta la pelea me gusta casi no me gustan a mí las peleas entre mexicanos pero esta pelea por cierto el travieso no es de los Mochi los Mochi es de boxeadores travieso cochulito sugar es de ahí de donde soy yo yo soy de un lugar llamado el fuerte Sinaloa a un lado de Mochi de ahí es sugar ahí es el sugar entonces es una gran pelea mira por cierto dice Julio César Cruz es muy bueno un gran juego de pies Tato un tal Joel Godínez que siempre está entrando aquí estoy al sacarlo en cualquier momento dice checo no hay nadie que me tumba el pitbull por la clase de entrenamiento que realiza en su mandíbula y el rayo cae antes del sexto da la impresión que pitbull tiene da la impresión que pitbull tiene mandíbula de burro como Canelo eso no se puede negar da la impresión y también tú mencionabas los brazos de pitbull pitbull es chaparrito pero se cubre con los brazos aquí entonces es difícil darle porque es un adjetivo pequeño no es fácil darle lo que puede ser una desventaja a la hora de defenderse es una ventaja porque se te cubre completo con los antebrazos con los brazos completos se te cubre entonces ¿qué haces? es complicado no es fácil a mí me parece una gran pelea yo creo que si Valenzuela que pega muy duro pero evidentemente tiene menos mandíbula que pitbull si Valenzuela viene a boxear y físicamente está al 100% hay un chance si viene a intercambiar y a ver quién es el más macho se va del parque creo que pitbull lo liquida en algún momento pero creo que Valenzuela puede tener más boxeo que pitbull y Valenzuela podría boxear al pitbull pero hay que ver físicamente cómo está 1 y 2 si tiene ese boxeo ¿no? sí tiene que hacer un plan de pelea perfecto para pitbull tiene que ponerse a estudiar a pitbull muy favorito pitbull yo lo tengo que decir si a mí me dicen yo si tendría no sé 70-30 o 60-40 65-35 a favor de pitbull por por esa manita tan pesada que tiene pitbull ahora pitbull cruz nos enseñó cosas nuevas ante Rolly Romero no nomás es el tirapiedra que se agazapa y te lanza el bonado de abajo que lo saca de acá de ultratumba no, no, no cuidado lo vi jadeando lo vi conectando uppers lo vi moviéndose bien está entrenando muy fuerte ¿por qué? porque su sueño era ser campeón del mundo y sabe que vienen bolsas más grandes y él tiene que ver esta pelea contra Rayo Valenzuela como un paso siguiente a seguir subiendo en el boxeo es una pelea interesante es una pelea atractiva y es una pelea que hay que ver hay que ver para mí si la va a ganar pitbull cruz pero el cómo la manera de cómo tome este combate Rayo Valenzuela es muy importante y recordarte otra vez que a quien tiene en la esquina Rayo Valenzuela claro por cierto dice tu amigo Joel Godínez ay checo ya entraste en el contagio de los cubanitos y el vikingo te está contagiando y el vikingo te está contagiando al decir no me gusta la pelea entre mexicanos Magic dice Shakur le gana al camarón con una mano está interesante eso ahora antes de meterme en algo de Canelo que quiero preguntarte fíjate que son tres temas hemos hablado de Shakur con la ordenada la pelea con el camarón Cepeda ahora Pitbull con el Rayo Valenzuela en un momentico Canelo y este tema de Yuban Junior y de Berlanga que parece que bueno ahora mismo no sabemos nada ahora yo lo que digo es que es una muy buena pelea como quiera que lo veamos es una muy buena pelea y si por casualidad yo le quito el casualidad porque Rayo Valenzuela antes de que lo noquearan de Rayo Valenzuela se hablaba mucho antes de que lo sorprendieran en aquella pelea después le robaron la pelea vino la revancha y noqueó pero del Rayo Valenzuela se hablaba mucho perder no puede ser el final y Pitbull que es muy fuerte hubo unas peleitas a memoria que tampoco Pitbull lució mucho un par de ellas que con el argentino aquel largo que no lo noqueó en Conérico en medio de la pandemia hasta que después bueno coge a Gamboa al cubano que ya estaba ya desgastado y al otro también al Zulito Ramírez y lo suena que era más pequeño de hecho peleó hace poco en 126 es decir ahí vemos la diferencia pero Valenzuela no se debe subestimar a Rayo Valenzuela ¿no? No es lo que te digo lo que te dije hace rato ha mejorado su boxeo Pitbull porque no se había visto también con algunos con algunos rivales incluso nació la comparación de que de que Camarón si noqueó a Giovanni Cabrera y que Pitbull no lo pudo noquear también tenemos que ver la pelea Cabrera estuvo abrazando estuvo corriendo estuvo llaveando y saliéndose yo esa pelea la califique y la ganó bien la ganó bien 16-12 me salió a mí para Pitbull Cruz la ganó bien unánime pero pero si si se le complicó en cuanto a que no se plantó sabiendo no se plantó intercambiar sabiendo el golpeo de Pitbull Cruz y claro que tiene su oportunidad Rayo Valenzuela y tampoco lo que dice es que se le acabaría la carrera por supuesto que no es un chamaco de 25 años que tendría que tendría una derrota más en su en su haber pero ante Pitbull Cruz ante el más y es el cómo y el cómo ahí yo entro en lo que dijiste el cómo el cómo es muy válido sobre todo cuando eres mexicano sí el cómo interesa 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 mucho yo sí siento que vamos a ver una pelea pareja hasta cuando me recuerda mucho a Jermonta Davis Pitbull Cruz cuando te conecta puede ir hasta perdiendo las tarjetas pero cuando te conecta pues se puede acabar de un solo golpe la pelea me gusta porque son dos mexicanos y vuelvo volviendo a lo de Shakur Stevenson y Camarón Cepeda que te dije todas las cualidades que conozco yo de Camarón que ataca que te presiona que lanza muchos golpes por round que va siempre por ti tiene un atributo más es mexicano y se planta intercambiar es valiente también entonces para mí Camarón Cepeda es un boxeador muy muy completo y sí siento que aunque sea tan buen boxeador Shakur Stevenson ese aferramiento esas ganas de crecer y esa hambre que tiene Camarón Cepeda pueden llegar a encontrar su premio que es encontrarle la cabeza a Shakur Stevenson y cuidado ¡Gracias!